Hola, como están gente bienvenidos a una nueva guía, aquí Brock. Hoy les mostraré que materiales se pueden spoilear en Frozen Laberine. Antes de comenzar quiero darle un agradecimiento al usuario White por sugerir el tema para este vídeo. Dicho esto comencemos. Vamos a la GK global, C5 Areas, y elegimos Ice Merchant. No más lleguemos veremos que hay 3 caminos, no se preocupen les mostraré a qué tipo de spot lleva cada uno de estos. Te recomiendo traer un Strider, ya que estos caminos son largos. Pasemos al primer camino. Llegamos, aquí puedes spoilear Animal Boney y Horse Buntwater. Se podría decir que este es un spot pequeño, si se fijan ahí hay otro camino donde hay más mats. Pasemos al spot más grande. Llegamos, bien este spot en mi opinión, es el mejor para farmear Animal Boney y Horse Boney. Como pueden ver hay muchos mats cabe recalcar que en el x2 casi siempre pasa ocupado. Pasemos al siguiente spot. Llegamos, aquí cae por Spawn Chain Weapon Drive B, Animal Boney y Horse Boney. Recuerda que si vienes en el x2 y tienes B, tendrás mejores resultados. Bueno pasemos al siguiente spot. Llegamos, este sería el último spot del primer camino, aquí caen por spoile en Chan Watan Bay y Oryaku Nore. Bueno, ya terminamos de ver los spots del primer camino, ahora veamos que hay en el segundo camino. Bueno, cuando vengan verán dos caminos más, primero les mostraré los spots de este camino y luego les mostraré los spots del camino del fondo. Llegamos, este es un spot pequeño, aquí cae por spoile en Chan Watan Bay y Iro Nore. Vamos al spot más grande. Bueno, en este spot cae por spoile Iro Nore y en Chan Watan Bay. Otra cosa que quiero recalcar, es que los mats que tiran los en Chan Watan Bay, solo son las tarántulas nivel 58. Las tarántulas nivel 57 no tiran nada útil. En mi opinión, este spot es el mejor para farmear Iro Nore, como ven hay muchos golems, además estos reaparecen rápido, y en el x2 la mayor parte del tiempo está solo el spot. Veamos que hay en el siguiente spot. Llegamos, en este spot cae por spoile, varnish, en Chan Armory y Watan Grado B, se podría decir que son dos spots en uno ya que arriba hay otro. Vamos aquí cae por spoile, en Chan Armory B, varnish, y Orya Kunore. Pasemos al último spot. Llegamos, aquí tiran por spoile, varnish, en Chan Armory y Watan Grado B. Ten en cuenta que los spots de varnish son los más buscados. Listo, ya vimos los spots de este camino, ahora veamos los spots del camino del fondo. Bueno, nos encontraremos otros dos caminos, en este camino no hay nada interesante, así que nos iremos por este. Llegamos, les seré honesto, los únicos mats que tiran algo útil por spoile son los ursus, tiran Stone of Purity y Mold Hardener, pero en el caso de los Mold, es mejor sacarlos con la quest de Beast Farm. Pasemos al siguiente spot. Llegamos, aquí cae por spoile, varnish, y los ursus que tiran Mold Hardener y Stone of Purity. Pasemos al siguiente spot. Llegamos, aquí cae por spoile, varnish, varnish, y varnish, son los mismos materiales que caen en el spot anterior. Continuemos. Aquí cae por spoile, mitiril ore y iron ore. Bueno, ya vimos los spots del primer y segundo camino, ahora vamos al tercero. Llegamos, este sería el primer spot, aquí tiran por spoile el animal bone, y oriakun ore. Vamos al siguiente spot. Llegamos, aquí tiran por spoile, core spawn putter, y oriakun ore. Ten en cuenta que en el porto es la mayoría de veces hay alguien farmeando aquí, continuemos. Llegamos, este sería el último spot del tercer camino, aquí cae por spoile en chanwapambe y oriakun ore. Bueno gente eso sería todo, gracias por su apoyo y buena onda hacia los videos, si te ha gustado regalame un like, nos vemos en una próxima guía.